Punto Info, la universidad es noticia. Primero es importante aclarar que a modo casi de idea de sorpresa, no sé si vamos a hablar de eso hoy en la charla, la idea es por primera vez la gente va a poder votar de qué quiere que yo hable hoy. Pero bueno, sí es verdad que la charla está anunciada como creativa innovación. Mirá, lo que está pasando es que cada vez todo lo que es la parte técnica, lo que algunas aprendimos como la parte izquierda del cerebro, la lógica, el análisis, el pensamiento crítico, cada vez más es un commodity. Quiere decir que mucha gente es muy buena haciendo su trabajo y lo que realmente hoy diferencia a las organizaciones, los países, las personas, es esta capacidad de poder pensar un poquito distinto, el famoso afuera de la caja, que es algo que la escuela en general no nos enseña y hoy la ciencia, la biología, que es a lo que me dedico, demuestra que es una habilidad que uno puede aprender. Entonces cada vez cuando uno recurre a organismos de gobiernos, empresas, organizaciones, piden gente que sea más creativa. Entonces es algo clave. La creatividad para la biología es o un talento, es decir, hay gente que es muy creativa y que no podemos explicar por qué, pero también es una habilidad. Es decir, es algo que uno puede aprender como toda habilidad del cerebro, como a cocinar, a jugar al tenis, a jugar al ajedrez, a tocar un instrumento. La creatividad es una habilidad más que la escuela destruye. Fundamentalmente cuando uno entra a la escuela en marzo de primer grado es un ser humano y en diciembre de primer grado es otro completamente diferente. Por 40 años se demostró que haya pasado lo que haya pasado con tu vida, a cualquier edad uno puede practicar ser más creativo. Entonces para eso existen técnicas, métodos, no fórmulas mágicas. Y requiere como toda cosa que uno quiera aprender, como un idioma, constancia, práctica. Cuanta más ganas tengas, más fácil es. Así que simplemente buscar a los autores o a las personas que se dedican a estudiar la creatividad, qué técnicas ellos tienen y ponerlas en práctica. Y yo vivo de esto hace muchos años y la verdad que la gente, no te voy a decir que se convierte en Da Vinci o en Thomas Edison, pero es más creativo que antes. Creo que debería ser alguna materia transversal a cualquier carrera, obligatoria a todos los años de cualquier carrera, para poder fomentarla y expandirle, motivar en los estudiantes. Algunas universidades ya lo hacen como algo optativo. Yo trabajo en una universidad en Buenos Aires y primero pasó a ser algo optativo y los alumnos mismos pedían que sea obligatoria, porque se daban cuenta que les servía mucho para el trabajo y para el estudio también. Más info en www.unl.edu.ar